Bueno, primero si me dejas compartir con ustedes esta oficina de la mujer que yo acabo de presentar, está coordinada y la titular a cargo de la oficina es la doctora Adriana Saratiegui que es, que integra el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Esto es importante resaltarlo porque además de que el cuerpo acompaña esto que en su momento inició como un proyecto de trabajo, como réplicas de la Corte Suprema de Justicia en la introducción de la perspectiva de género hoy es política judicial. Es decir, introducir la perspectiva de género dentro del Poder Judicial y sus prácticas como Estado es política judicial para el Poder Judicial de Río Negro. Así que esa es una buena noticia porque habla de interinstitucionalidad, porque habla desde la interdisciplinariedad porque habla de que como Estado tenemos que poder estar presente y prestar el servicio que la gente requiere que prestemos. Uno de los servicios que se requieren normalmente tiene que ver con la comisaría de la mujer, un viejo anhelo, un viejo pedido del bolsón. ¿Qué gestiones o qué posibilidades hay para él? Bueno, la comisaría de la mujer es una acción positiva, ¿no? En el marco de las acciones positivas que desde nuestra constitución se nos indica que se deben hacer para poder equilibrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, está el proyecto de oficina de la mujer. Esto tiene que ver con fondos, con asignaciones presupuestarias. Está en el espíritu del gobierno de la provincia de Río Negro, porque así se ha estado haciendo en otras partes de la provincia. Pero tenemos que saber que las comisarías son boca de toma de denuncia y por tanto, y hasta tanto, tienen que poder tomar la formación y la sensibilización necesaria para atender pertinentemente esta problemática tan dolorosa y de tanta conflictiva que, como decíamos al principio, no solamente se puede atender desde una institución o desde una boca solamente. Es decir, tenemos que trabajar las instituciones en conjunto, por eso el trabajo en red, pero este anhelo está en el espíritu del gobierno de la provincia de Río Negro, así que nosotros todo lo que sea, mejorar las condiciones, apoyamos y respaldamos, y bueno, ojalá que esto, que es una necesidad para la localidad, se pueda concretar. Bueno, hay una actividad prevista aquí en el Hospital de Área del Bolsón, una capacitación, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema sobre el cual va a versar esta capacitación? Bueno, el trabajo de hoy va a ser un trabajo de encuentro con redes y con operadores en esta temática, como les decía, interinstitucionalmente y va a ser de perspectiva de género. Cuando decimos perspectiva de género, decimos derechos humanos de las personas, o sea que vamos a centrar el trabajo o el eje del trabajo va a ser a partir de este paradigma que tiene que ver con trabajar desde los derechos humanos de las personas. Así que vamos a desarrollar un taller, vamos a trabajar inicialmente en la sensibilización y en la definición entre género y sexo, que es muy importante, y sobre todo empezar a desandarnos y a desandar caminos para detectar las anomalidades, porque todas las personas y todas las instituciones estamos atravesados por una cultura patriarcal de vinculación. Yo esto siempre lo digo, pero es el motivo de nuestro trabajo, donde lo natural no es la jerarquía, sino la diferencia sobre la jerarquía. Este es el aspecto cultural y social que pretendemos ver para poder desandar y para poder entre todos y todas las personas y las instituciones construir alternativas más humanas y en igualdad de oportunidades para hombres, para mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados. Quiero, si me permiten, y no me alargo tanto, decir que esto lo estamos organizando desde el Juzgado de Paz de la provincia de Río Negro con otras instituciones. Esta oficina, la primera actividad que hizo y que generó fue trabajar en un acuerdo marco Interpoderes para la introducción de la perspectiva de género que firmaron los tres poderes del Estado, que firmó el Gobernador, que firmó el Presidente de la Legislatura y el Presidente del Superior Tribunal, un organismo de control y una universidad. Entonces, con el espíritu de poder abrirlos a otras instituciones, por esto que estábamos diciendo. Así que, desde este lugar venimos a trabajar al Bolsón. Ustedes también, con esta actividad, se están sumando a nuestro trabajo. La multiplicidad de lugares a los que ustedes llegan es fundamental. Así que, esta va a ser la actividad que vamos a desarrollar a partir de las 12.30 horas en el Hospital del Bolsón.